Hola, nuestro nombre es Colores de Barrio, yo soy Jerko Carlson, yo soy Kimberly, y yo soy José. Estamos cambiando nuestros espacios a través del graffiti y el arte. Estamos involucrando a niños y jóvenes del escritor para orientar el congreso a los clientes. Este proyecto pretende que los niños desarrollen su habilidad artística, porque hay mucho potencial escondido y hay que disfrutarlo. Y también queremos que olviden su entorno y eso, que amen su población. ¡Gracias! 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 Policía.